oigan esta bicha abajo dije que le gusta miren bueno gente gente aquí estamos estamos grabando y no usted está pidiendo que la pongan en cuatro pues quien estaba pidiendo que la puncheran en cuatro quien fue pues miren gente para que oigan esta ni mala pues miren gente bueno pues gente aquí presentarles va que estamos aquí la cipota bueno porque yo me tengo que grabarla yo estaba ayudándoles pero les voy a grabar unos elotes miren aquí bichos una manta te pueden seguir unos elotes están sacando tus a las bichas vean nomás que bichas más ricotas esta vez miren aquí la estamos pelando para los que no saben como buen salvadoreño siempre en las rodillas se pone la tusa cuando está sacando usted para que los tamaritos queden más ricos usted me entiende va miren este culeto que viene llegando ve miren miren el nuevo look sueltate el pelo sueltate el pelo miren esa bicha a ver voy a regalarte toda rica la bicha bicha que dice ahí que miren ve que dice uy bicha que dirá ahí que rica te ves hipota no la bicha ha venido bien rica el día de ahora si si un poco mala de garganta pero que andamos mucho tragaste dicen garganta profunda hiciste o mentira pues si pues si no una una y no solo eso por lo que a mí me contaron vaya gente por lo que a mí me contaron fue de que dicen de que de unas paletas que se llaman palito de la zarita de esas anduviste chupando ajá de esas anduviste chupando voz hasta que el color llegaba entonces ah bueno es que vos mucho exagero esta bicha y libre de de encajarte un gran marañón grueso dice como la bicha y más que ese es malo para la gripe y la tos miren gente aquí tenemos aquí tenemos este los elotes ya están desculados le quitaron el culo a los elotes para los que no saben que ese desculado miren vean nomás ahí tenemos a la vicky y esmeralda vicky saluditos para la cámara que nos puede decir saluditos bebe nada que aquí la estoy pelando yo lo estoy pelando la está pelando primero la peli y después le pica dice si miren ahí están los pelos ve tipo así es el pelo la esmeralda ahorita miren como pueden ver va la hipota dice que ya no se quedó con las ganas de ver así los elotes así verdad así cuando están en mazorca y en la trencita a los pelos de los olotes viendo locura diuno yo corría con mi hermana cuando íbamos para el molino para algún lugar y yo buscaba los pelos rojos siempre fui amante del pelo rojo pero lastimosamente negros te salieron no te enoje pero si es cierto hija los pelos de estos los que parecen a los tuyos ahorita yo no te quería decir eso pero a mí la vicky fue la que me dijo yo no te quería decir va pero ella fue la primera en decirte que dijo ella que esos pelos se parecen a los pelos de la esmeralda dijo no tengo no los de la cabeza hija no piense mal mira cuáles pelos bicha los de la cabeza pues oye pues si mirale los pelos del elote mira los pelos de la esmeralda y parecen a los de la cabeza de ella mira lo que está diciendo esta bicha que hacemos vamos a echar estos ahí mejor ve no pero ya van a estar ya va a estar la tamaleada vamos a hacer tamales y elotes locos el día de ahora bueno van a ir viendo procesos ajá y tortitas van a ir viendo procesos bueno no sé si vamos a grabar todo pero ya va a botar el gelote usted mire bicha lo sacó mire veja es que mire pues es que pone la tusa aparte hija mira ve pone la tusa aparte ya va a traer otro guacal ya no tiene excusa hoy sale con su amiga dice que para matar la tusa dice que porque un hombre le pagó mal ahora se ha vuelto sentimental dice que por otro man no llora pero si le ponen la canción le da una depresión tonta mi amor mi vida está cocinándonos un rico almuerzo para todas ahorita un consomé como ahorita no siento sabor te lo voy a darme el consomé voy a arreglársela la bicha a vos porque la tiene desarreglada bueno y usted que puede decir al respecto que puede decir al respecto que la bicha ahorita dice que ella no siente ni huele nada eso es muy peligroso va es muy peligroso voy a seguir a las bichas para ver que están haciendo estas bichas y aquí proseguimos con estas bichas miren ahorita están en lo mejor de la cocinación estas bichas miren aquí tenemos a anita 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 la más viral anita anita como aparece en tiktok usted mi vida como roga anita segura 7 pero con doble i con doble i donde diga a ni 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 ta canta anita canta anita canta de las patas te estoy hablando no ahorita te sale bien te sale bien sabes la de quien la de esta esta que canta como es que se llama esta la que tengo un pobre corazón y la otra la de a los bebés creo que tenía se la dedicó no me acuerdo como es que yo te esperaba 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 pero cantala bien pues dale no te da el amor con otro no me sale no 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 es la misma cosa no hay estrellas de color rosa no 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 hay otra cosa ah no como es como era como era mira a sacar el caballo no 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 miren muchas van a hacer alitas entomatadas alitas o pechuguitas entomatadas porque yo veo que el esmeralda caja y le meto las chichas al volado allí ve no no bueno yo estoy viendo pues miren en vez de ser alitas creo que pechuguitas vamos a hacer esta bicha hermano comporten esa cara de caballo esta bicha miren la cocinacion que estan haciendo ve puras alitas ricas ve y aqui esta la entomatadita vean nomas vean nomas no hay fijoles también porque como a alguien no le vamos a dar alitas porque estamos terminando hoy ah frijolitos vamos a comer oye esta bicha como anda rezongando ay pues que rico sopa de frijoles nuevos no se me deshacieron mi hija ah pues por eso le digo bien nuevecitos han quedado por desecho de un solo no hombre estas bichas andan bien ricas el dia de ahora miren pues ahi las tenemos cocinando las bichas en lo que yo ahorita ya la otra esta ahorita pelando ya destuzando sacando tusa para los ricos tamalitos si bicha que lindo hasta el pelo fijate bien bonita te ves mentira mentira como ya aprovechando para mandar un saludito mande un saludo mande un saludo mande un saludo a mi estilista ya que si ves este video me gusto un saludo para yaqui zavala pues que me dejo a la jipota aquí puro de eso este catarnica verdad oita bicha miren es que me la dejaron pura catarnica tierna la jipota cuando nomas comienza porque ya despues les cambio el color pero si me la han dejado bien chida la bicha veni bicha veni bicha miren pues miren esta bicha como anda este palucaro aqui bicha y miren ademas de eso anda una gran libélula por ahi miren ve uy esta bicha y como ya es mamá miren ella siempre se anda caracterizando ella no saco la tiktok de la mamá verdad de mamá luchona pero se ha sacado este eso no de andarse tatuando la bicha va ahi de por cada hija pero nosotros asi la queremos a esta bicha sin esta bicha no somos nada dijo como dijo el señor jesucristo y el señor presidente verdad hágale palante que no queda de otra dijo porque la bicha osea sin ella pues ustedes saben va osea ella tiene lo suyo y bien que tiene lo suyo vean nomas tambien la otra verdad deje la vuelta mi amor usted siempre tiene lo suyo no no pero lo suyo no puede ser mio lo suyo no puede ser mio que le quede claro no ahi si mire ve si y ahi ve pero lastimosamente como dicen va el señor jesucristo le dio a usted ahi y el señor jesucristo le dio a ella ahi y a mi como malo lo pasé cuando ya no estaba andando y el jesucristo le dio tambien callate bicha a vos miren miren déjame contarle una historia que hemos pasado con estas bichas ahorita íbamos caminando allá por el rio miren ustedes cruzandonos una veredita de piedras ahí van ustedes a ver allí tiktok si van a ver mi cuenta de tiktok arroba flaquita bb eh 069 miren ustedes miren la flaca rampia si y vea que yo iba caminando con todo miren y esta cara de caballo que ustedes ven hay por salvarme el culantrin miren me sample el hilo hasta la mera sanjereta ustedes vieron pero sentí rico y mira cállate mona chuca y libre de eso me quería sacar el hilo después cuando iba caminando me oye esta animal a cara de caballo pues las alitas están hueliendo y dije que a mí no arrepiéntanse bichas oye culito de la lupita no no esa es mentira que se arrepiente esta cara caballo eso me llega bueno pues bichas voy a ir a ver a la bella vicky porque yo la veo bien sola así como y al regresar tenemos a anita aquí ve hey hipota miren a bichas a mi es que me gusta verlas así trabajando de esa manera con esa armonía con esa con con esa esa buena vibra que ustedes tienen así si te gusta si a mí así me gusta verlas a ustedes miren esta bicha toda rica ve todas con cara de amargada pero bueno ya ella si es me había olvidado decirle que es su escritor Francisco López les mando saludes a todas gracias gracias bendiciones y bendiciones ahí para ustedes muchas gracias por el apoyo también no si muchísimas gracias llegamos a la meta bicha hasta pasamos ya niña si hasta pasamos de la meta agradecerle a todos y cada uno de ustedes por ese gran apoyo inmenso que nos dan desde el principio hasta donde estamos y hasta donde vamos dijo aquel porque solo Dios y ustedes y pues pues el esfuerzo de nosotras pues sabemos de que le estamos echando muchas ganas y pues la verdad o sea pase lo que pase dándole contenido miren a la bicha aquí ha comido son popos pero eso quiere eso no quiere decir que la bicha no le va a llevar contenido aquí anda miren para que vean esos son mujeres luchones como dicen los salvadoreños si a ver que mazorca mas grande no fue que le dañe no mentira pues si este vean mamá no ahí esta la bicha pelando la mazorca porque a ella es lo que le gusta hacer pelarla pelarla ajá a ella le gusta pelarla morderla chuparla pues si el elote ya cocido gente como anda ahorita si pero mira el elote ya cocido ustedes como son de mal pensada asi va como el loco verdad se chupa se pela se muerde ay que rico se agarra no pero a ella el elote la mazorca le gusta bueno pues gente llegamos al final de este videito espero les haya gustado mis amores besitos para todos chicas nos vemos hasta un proximo video bendiciones